En el Día de la Matrona y del Matrón, nuestro equipo quiere dedicarle un saludo muy especial a todas las personas que han nacido en Indiza y dejaron una huella en nuestros corazones, siendo así parte de nuestra gran familia. Silvana, Coti, están demasiado grandes. Hola Paulina, hola Sole. Un beso Javi y Ricardo. Y a las cientos de personas que nuestro equipo de Matronas y Matrones han ayudado a traer al mundo. Muchas gracias por su vocación y amor por su profesión. Feliz Día de la Matrona y del Matrón, les deseamos en Clínica Indiza.